Decirles que el esfuerzo que hacemos, por ejemplo, para poder tener estas tres nuevas camionetas, estos móviles que tienen que ver no solamente con la formación, la capacidad, el recurso humano que son ustedes, sino también el equipamiento necesario para que Defensa Civil, Guarda Vida, tenga lo que se necesita para atender cualquier situación, es muy grande el esfuerzo que hacemos. Digo esto porque no deja de ser para mí una responsabilidad y una preocupación diaria. Agradecemos la presencia de gobiernos como el tuyo que representan a los trabajadores y siempre estamos ahí y vamos a estar donde tengamos que estar. El objetivo nuestro es que las familias les pasen bien, que vengan los fines de semana para acá, disfruten y cuidemos acá. Sabemos que son tiempos difíciles, pero sepan que vamos a trabajar siempre para poder brindarle lo mejor a los trabajadores municipales y así a toda nuestra comunidad. Así que muchas gracias por su vocación y por lo que hacen todos los días y feliz día a todos los guardadías y las guardadías.